Que admiro de ella. Hay una canción de mi mamá que se llama Aquí estoy yo. A lo mejor esto es la primera vez que lo decimos. Pero esa es una canción que ella siempre nos ha dedicado a sus hijos. Y escuchen la letra y... Mi madre se siente muy... todavía le duele mucho el hecho de que se haya ido de la casa y que nosotros hayamos estado muy chiquitos. A ella todavía eso le puede. Y la letra habla de... de una mujer. Y yo sé que no hay nada que tener, todo pasó. Él me ha dejado de llover, el sol salió. O sea, cuando Cristo te levanta, ya salió el sol, ya dejó de llover. Si está buscando una mujer, aquí estoy yo. O sea, es algo... Para mí es como decirles, pues no fui su mamá presente. Pero como mujer, aquí estoy yo. Para ustedes, en el momento de que... Ella sabe que César Jorge y yo la amamos profundamente. Y que entendemos... la situación por la que ella pasó. Y que entendemos que ella tuvo que irse de la casa. Porque, bueno... Ustedes saben lo que vivía mi madre con mi papá. Entonces eso fue lo que me motivó. Aquí estoy yo. Es el título que se... Por lo que significa la canción. La canción es muy bella. O sea, regresó la fe a mi corazón. El amor regresó a mi corazón. Regresó a mi familia. ¿No? Y el de verdad. Entonces, pues sí es como... Dedicar a mis tres. Cuánto yo te pude haber amado Si me hubieras encontrado Justo antes de sufrir todo Lo tenía preparado Para dar al ser amado El más lindo sonreír Y luego dice Y yo Sé que no esperas que te dé ni el día de hoy Que aunque no quiera te molesta como soy Pero en mí hay fiesta cada noche que te doy Y yo Sé que tú piensas que de amar ya me olvidé Que te avergüenzas Pues mi ayer lo malgaste Pero comienzas a tenerme algo de fe Y yo Sé que no hay nada que temer Todo pasó En mí ha dejado de llover El sol salió Si estás buscando una mujer Aquí estoy yo Es una canción que nos canta A nosotros Y Me conmueve mucho escuchar esa canción Porque No me gusta que ella sienta que no Que no entendemos Lo que tuvo que pasar Y que No me gusta que ella sienta eso Quiero que ella se sienta amada Y que sepa que sus hijos La La perdonamos Con todo nuestro corazón Y que la amamos profundamente Y que siempre vamos a estar con ella Mis tres guardiales Mis tres troncos de árbol Les digo porque Son fuertes Los tres aguantaron Como buenos hombres Que son todo lo que pasaron Y los veo Y digo Bueno ok Que niños tenerán los hijos sanos Ustedes estarán de acuerdo conmigo Verlos No importa Pero que estén sanos Eso es lo que a mí me Me da mucho orgullo Y mucha satisfacción Poderlo decir También una mujer sana Reivindicada Una mujer recuperada Y Y verlos así Si uno está bien Ellos van a estar bien Y si uno está mal Ellos van a estar mal Entonces Pues cuando entró ellos a mi corazón Dije Tengo hijos Yo quiero conocer a alguien De hecho Si sigo yo en esto Me voy a morir Y yo le doy Gracias a Dios Que me haya salvado la vida Gracias